Todo está en calma, el día terminó Qué frescura la noche trae cuando canso Tiempo en cantar, llega sin sentir Es ideal que un guerrero como yo viva junto a ti Esta noche es para amar Amar Todo listo está Y las estrellas resplandecerán Romance irradiarán Esta noche es para amar Quiero compartir Y el destino nos trajo hasta aquí Para recibir Siempre hay un instante Si quieres aprender Que en la vida para todos hay pruebas que vencer Ese ser salvado Que habita en tu interior Es el rey que gobierna todo aquel Lleno de valor Es el rey que gobierna todo aquel